Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jaime y hoy les traigo una receta nueva y se trata de un arroz con leche, súper fácil, súper cremosito y un poquito dulce. Y está riquísimo, tradicional, mexicano, así que aquí están los ingredientes que necesitan para hacer este rico. Y bueno amigos, lo primero que hice fue lavar muy bien mi arroz. Entonces, pónganlo en el agua a una coladera y hay que lavarlo. Al principio van a ver que el agua sale un poco blanca. Hay que lavarlo hasta que el agua salga transparente y ya después dejarlo estilar muy bien y estará listo. Entonces, ya que esté bien lavado y estilado, lo vamos a agregar a lo que es nuestra olla donde lo vamos a cocer. Y también le vamos a agregar la cascarita de limón. Puede ser de limón, puede ser de naranja o puede ser de las dos, la que ustedes gusten. La vamos a agregar ahí, le vamos a agregar lo que es la canela y le vamos a agregar lo que es el agua. Le vamos a prender a nuestra estufa y vamos a dejar que esto venga o se traiga a hervor. Y bueno amigos, ahora ya nuestro arroz está hirviendo. Lo único que voy a hacer es, le voy a bajar a temperatura media y lo voy a dejar ahí hasta que el agua casi se evapore por completo. Que le quede solamente muy poquito, casi nada más el fondo y ya después le vamos a agregar los demás ingredientes. Y bueno amigos, ya después de 5 minutos aproximadamente de que hirvió a temperatura media, porque recuerden hay que bajar la temperatura media, ya nuestro arroz ya no tiene mucha agua, ya más casi es el fondo. Entonces es la hora de agregarle los demás ingredientes. Vamos a empezar con las pasas, este es un puño de pasas. Las voy a agregar aquí, le voy a agregar la leche, la leche normal. Le voy a agregar la leche evaporada. Y finalmente le voy a agregar la leche condensada. Y este es opcional, a mi me gusta ponerle una cucharadita de vainilla. Eso le da un sabor extra. Simplemente una cucharadita y ya está. Ahora sí es muy importante de que no se muevan a ningún lado. Simplemente hay que estarse ahí, igual a temperatura media y estarle moviendo a nuestro arroz para que no se vaya a quemar o a pegar. Entonces hay que estarnos aquí a temperatura media y va a durar aproximadamente entre 20 a 30 minutos hasta que obtenga la consistencia que nosotros queramos. Y bueno amigos, así se ve nuestro arroz después de 10 minutos. Para mí todavía le faltan otros 5 minutos para la textura que a mí me gusten. Pero si a ustedes ya les gusta así, ya lo pueden apagar y dejarlo enfriar o comérselo caliente dependiendo de cómo les guste. También aquí es el momento perfecto para probarlo y checar si le falta azúcar o no. Para mi gusto realmente sabe muy muy dulce, entonces no creo que necesiten azúcar. Pero bueno, chequenlo y ya también es a su gusto. Y bueno, ya en este momento lo voy a dejar simplemente unos 5 minutos más y lo voy a apagar. Y bueno amigos, ya después de que le agregamos las leches, empezó a hervir. Le conté yo 15 minutos y mi arroz ya para mi gusto, para la textura que me gusta ya está listo. Entonces simplemente voy a apagar mi estufa y voy a mover mi arroz a un lado para que se empiece a enfriar. A mí me gusta comerme a la temperatura ambiente. Hay muchas personas que le gustan comérselo caliente, hay otras que le gustan comérselo frío. Eso ya es muy individual de cada persona, entonces el modo que les guste está bien. Entonces lo voy a dejar yo que se enfríe un poquito, que llegue por lo menos a temperatura ambiente. Y voy a regresar con ustedes para mostrarles cómo le vamos a agregar un poquito de canela en polvo. Y lo voy a probar con ustedes. Y bueno amigos, ya después como de media hora de dejarlo enfriar, ya está a temperatura ambiente. Pero lo que quiero que vean es que aprecien que todavía se ven los granitos del arroz. No se ve tan tan batido, pero sí se ve cremosito. Entonces a mí así me gusta que se sienta la textura de los granitos del arroz todavía. No que quede como un engrudo nada más ahí. Y a mí me sabe delicioso. Entonces trátenlo y bueno, ya eso ya es a su decisión o su gusto. Y bueno amigos, nuestro arroz ya está listo. Entonces simplemente voy a arremar esto y les voy a mostrar qué tal quedó. Quedó súper, súper cremosito. Como vieron todavía tiene mucho la textura del arroz. Pero lógicamente ya está cocido. Entonces los voy a mostrar aquí para que vean, ahí se ven las pasitas. ¿No se les antoja? Y bueno, ya para terminar, únicamente lo que voy a hacer, le voy a agregar un poquito de canela molida encima. Para decorarlo. Y así nos quedará al final. Y bueno amigos, como ven ya nuestro arroz ya está listo. Entonces ya lo único que me queda decirles es que los sigo invitando a que se suscriban a mi canal. No se olviden también de regalarme una manita si les gustó este video. No se olviden también de dejarme sus comentarios o sus preguntas. Las contestaré lo más pronto posible. Y espero verlos en los próximos videos. Muchas gracias. Adiós. Buen provecho. Buen provecho.